Ella es natural, gana el gai la teta, ¿cuál es la receta? Tú haces pat, aquí arriba, más tú eres atleta Y a lo que nalcota, que no te atiene, aunque está loca, dice la toca Te doy mi tenimiento, pago la cuota, sabe que le toca Me bebe de la botella, no de la copa, me desenfoca Se se quita la ropa Tú no estás conmigo, aquí está me la bella queda Tú no estás demasiado rica, no voy a disparar a la afuera Yo te doy, yo te doy, yo te doy, lo que se ha empezado, me saca tu brazo Yo te doy, yo te doy, yo te doy, lo que se ha empezado, me saca tu brazo Te está pa'lante y el culo pa'ca, estamos activos y está pa'l atrás Tengo la fruta y tú la disfrutas, no sé porque siempre te gusta chupar Tú la pediste y la di, dije que sí, te lo reparto y me da Ahora tú montate aquí, ven pa' Brasil, yo te la voy a enseñar Mira que esto va a costar Venta acá, lo que era posición, te espero Tengo par que quiera, hoy te lo dejo tocar Venta acá, de afuera, dame como quieras, dámela entera Te está pa'lante y el culo pa'ca, te está pa'lante y el culo pa'ca, mira que esto va a costar Llegó con su amigo y el diapia se encendió, se puso de espalda y el camba lo ligó Tú eres un problema del STB, que son el día rebotando, te hablo con la otra Mueve que te amo a mí, tú eres lo que te voy a hacer El que no vino se lo pidió, me tiene ronda por tu vez, pero se me mueve con base Una brasilera, 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 tú viste conmigo, aquí está me la bellaquera Una brasilera, 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 tú estás demasiado rica, no voy a disparar la jugada Yo te doy, 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 yo te doy Da-da-da-ma Da-da-da-ma ¡Ahhh!